En una de mis tiendas Por eso castiga Él merece sin piedad La autoridad pregunta De carita sucia Cierto lo que dice Y se sabe llorar El niño le responde Cierto mis arqueos No me lo perdí No me lo mandes a WTF Manta cometa Hacia el azul del cielo